Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro que tenemos hoy en nuestro programa. Estamos viendo, mirá, el río en la calle. Pareciera que no hay cuarentena, pero bueno, Neuquén está atravesando esta etapa de distanciamiento obligatorio con una posibilidad muy real de que esto pueda también volver un poquito atrás debido a que han aparecido un montón de casos en la ciudad. Cuando se vea el programa seguramente los protocolos serán un poco distintos y aprovechamos nosotros en el medio de seguir trabajando. A 17 años de la desaparición de Sergio Ábalos, estudiante de Tecún-Lauzú, la comunidad reclama el esclarecimiento. A las 44 donde fue el expediente, donde fue descrito su contenido y analizado que fue descrito su contenido y que fue descrito su contenido y que fue descrito su contenido. Villa Seferino con unos compañeros de Picún. En abril de ese mismo año es becado por la residencia universitaria Donde se va a vivir el barrio Santa Genoveva Y en junio, a los casi dos meses, desaparece Van con un grupo de compañeros a bailar al boliche en Las Palmas En ese momento ingresan cerca de las 3 de la mañana Y de ahí nuestra búsqueda incansable O sea, esa fue la última noticia que se tiene El ingreso a las 3 de la mañana al boliche La última noticia es esa Donde nos confirman a nosotros fin de semana largo Justo Día del Padre también Sergio quedó en viajar a Picún el mismo 14 o el viernes 13 a la noche Ya me había comentado que iban a tener un cumpleaños en la residencia Así que si no viajaba esa noche, viajaba el sábado Al no llegar, el sábado empezamos a llamar por teléfono A ver qué es lo que había pasado, por qué no volví a Picún La primera hipótesis nuestra fue de que se quedó a estudiar por un parcial Que no se pudo comunicar por el tema de las comunicaciones en ese momento Solamente mi papá tenía teléfono Y empezamos a llamar a la residencia universitaria La única casa que tenía teléfono no contestaba nadie Porque no había nadie en la residencia ese fin de semana Claro, se habían ido todos Todos a cada uno su lugar de origen A la tarde, el sábado a la tarde Voy a la casa de uno de los compañeros que habían estado esa noche con Sergio Me comenta de que habían ido a bailar De que él se había venido Había viajado a Picún en la noche Pero que habían quedado con los otros chicos Y que iban a ir todos a bailar Ubico a otro de los chicos que estuvo con Sergio Va el domingo a la casa Y nos informa de que también había ido a bailar Y de ahí no lo habían visto más a Sergio Nos dan otro número de teléfono para llamar Empezamos a llamar y nada La denuncia mi papá no la pudo hacer en Picún Así que la hace acá recién el martes Cuando logramos comunicarnos con los chicos de la residencia En primera instancia seguíamos con la esperanza De que Sergio se quedó por algo Claro Y que si lo veían en la cursada nos avisaran Y si no, bueno, que dijera que llamara por teléfono Así dejaba tranquila a mamá y a papá Como no fue a cursar tampoco Tampoco radican la primera denuncia Herrera, Martín Herrera Que la carátula llevaba búsqueda de paradero Según denuncia de Martín Herrera Que era el encargado de la residencia de la universitaria Y ahí viajó a Neuquén Papá el miércoles Viajé yo y ya empezó toda esta búsqueda de Sergio O sea, nos estás contando lo que pasó hace 17 años En la desesperación de no saber qué pasó el fin de semana ¿Y cómo ustedes logran reconstruir lo del boliche? ¿Es con el tiempo o al toque los chicos Que habían pasado con los compañeros que habían estado ahí en la bailanta? En el momento supimos que Sergio ingresó a bailar con ellos Que fueron cerca de las 3 de la mañana Porque ellos mismos nos comentan Después cada uno empezó a irse Uno de los compañeros del que vivía en Villa Ceperino Se vino a tomar el cole La última vez que dicen haberlo visto a Sergio Fue cerca de las 7 de la mañana Y de ahí después empezaron a salir al no poder entrar Y ya cada uno se fue Se manejó Se manejó Así que uno viajó al otro día a Picún y así estuvieron Y de ahí es como que se desconectaron todos Y esa es la información Eso es lo que ustedes tienen de lo que pasó con los chicos Para las amigas y amigos que están viendo el programa Que no están en Neuquén El lugar es inmenso ¿Cuánta gente entraba en las palmas? Un montón Porque tenía como varias pistas 4.000 personas fácil Y estamos hablando de un nivel también de popularidad muy grande Que tenía porque iba todo el mundo a pasar el fin de semana Y arrancaban Y a medida que ustedes empiezan a reconstruir esos lugares Y esos tiempos ¿Qué es lo que van descubriendo? Digamos que vos recuerdes Porque bueno, pasó un montón de tiempo Más allá del trabajo cotidiano Uno tiene que armar todo el tiempo un rompecabezas Y ella va a poder tratar de llevar un hilo de todo esto Las primeras versiones incluso de la justicia provincial Empezaron a buscarlo como que Sergio se fue por su propia voluntad Al ser de una familia humilde Que no le iba bien en los estudios Y por no darle una decepción a mis viejos Es como que se fue Tomó la decisión de irse ¿Quién baja esa línea? Desde la justicia Las hipótesis que supuestamente nos dan a nosotros al principio Como preguntándonos si Sergio era capaz de hacer eso Que había conocido a alguna chica Que se fue el fin de semana O que se había ido a pasear con alguna chica Y que en algún momento iba a venir Decisiones así Como que se fue de la casa por su propia voluntad Cosa que nosotros desde el primer momento como familia no la creímos Creo que desde el primer momento como familia Entendimos que algo había pasado ahí en ese boliche esa noche O sea que la justicia desestimó el boliche de entrada La justicia desestima el boliche de entrada Porque al no encontrar Para ellos prueba de que había Hubiese haber habido una pelea Que la desestimaban Al tomarle los testimonios a quienes hacían la custodia esa noche del boliche Estaba todo tranquilo No hubo pelea No hubo disturbio Como que nada había pasado Claro Al boliche lo desestiman desde el primer momento ellos Y así siguió ¿Te acordás quienes estaban a cargo? Que a ustedes les empiezan a tirar casi esas pistas falsas En la justicia estuvo la fiscal Sandra Atahuada Desde el primer momento Durante 10 años Hasta que Unos meses antes de lograr pasar la causa a la justicia federal Ella se va a Zapala y toma la justicia acá Otro fiscal que fue quien nos ayudó a pasar la causa a la justicia federal Yo creo que si no hubiesen haber cambiado Después de casi 10 años de fiscal Todavía estaríamos peleando Que se saque como búsqueda de paradero Si no como desaparición forzada Contanos eso a los que nos mareamos con los términos así legales Ustedes eso lo han aprendido ¿Qué son los cambios de carátula? ¿Ustedes por qué peleaban en un principio? ¿O estos disgustos que provoca para ustedes la fiscal Taboada? Y la causa estaba como búsqueda de paradero Búsqueda de paradero es como que si una persona se va por su propia voluntad Y lo está buscando O sea, tuvieron 10 años buscando Donde no hay un delito No hay ningún responsable No se culpa a nadie No hay culpable 10 años Es imposible creer que puede estar 10 años Pero estuvo así, legalmente era eso Legalmente estuvo así Una larga pelea Porque 5 años nosotros no tuvimos abogado Por una decisión de papá Que es el El que tiene el poder de la causa Conseguimos poner un abogado Después de 5 años Que también estuvo a la par de la justicia provincial Porque tampoco se movió Ni quisieron cambiar la carátula Ese abogado lo habían puesto ustedes y después lo sacan Exactamente De ahí entra el doctor Sánchez Virgilio Por la gremial de abogados Quien nos acompaña al pedido nuestro del cambio de carátula En ese momento también había ingresado a la fiscalía El fiscal Bray Obey Que nos pide unos meses De investigación Porque a él le había surgido una prueba Que es cuando hacen todo el peritaje en el puente ¿Por qué hacen ese peritaje? Porque supuestamente ahí había como un pozo o algo Que le habían llegado el comentario De que ahí habían tirado el cuerpo de Sergio Entonces él nos pide ese tiempo Para ver si encontraban realmente algo Y si no pasaba nada Él mismo nos ayudaba a pasar la causa a la justicia federal Cumplió con su palabra Así que logramos pasar la justicia La causa a la justicia federal Después de una larga pelea Donde en ese momento el juez Marcelo No me voy a acordar el apellido ahora Dice que bueno Que no eran capaces de resolver el caso de Sergio Acá dentro de la jurisdicción provincial ¿A usted a eso qué les pareció? Era lo que estaban pidiéndose un montón ¿Cómo tomaron eso? Que saliera de la justicia provincial Es un gran paso Porque creemos que quienes custodiaban el boliche Eran también policías Aparte de gendármenes y militares La causa siempre estuvo bajo la misma policía Que nosotros decíamos que son los responsables De la desaparición de Sergio Entonces no lograbamos entender Cómo nosotros culpábamos a alguien Y eran los mismos que estaban haciendo las investigaciones O sea siempre vas a tener un encubrimiento Porque no vas nunca a encontrar la verdad Después estuvo la causa un año Yendo y viniendo Porque el juez Villanueva Quien tiene la causa ahora Dijo que no era de competencia federal No la tomó en primera instancia Como una desaparición forzada Así que tuvimos que pelearla también Y donde Cuando es remitida A otro fuero Gil Carbó es la que ya le da el empujón Exactamente Quien pone la causa directamente En la justicia federal Da el paro Final Y ahí nombra las irregularidades Que nosotros durante 10 años Veníamos marcando De que tenía la causa La justicia provincial Te hago un parate ahí ¿Y Taboada qué dijo Cuando la Procuradora General de Naciones Dice esto está mal Se hizo mal Nada Ni siquiera fue capaz de llamar a mi papá Como lo tenía durante Los años que ella tuvo la causa Cada vez que papá venía o algo Era que estaban investigando Que seguían una línea Que estaban investigando algún dato Que le llegaba Y en el momento que ella deja la causa Ni siquiera le avisó a mi papá De que ya no iba a ser mal La fiscal de la causa Ni siquiera que iba a haber otro fiscal Mi papá se entera por la radio Lo llaman medio radial Preguntándole Qué le parecía el cambio de fiscal Bueno y la fiscal Taboada está en Zapala Ahora está en Zapala Nosotros le hicimos el pedido de jury Que también nos costó bastante Pero lamentablemente Los poderes políticos saben Cómo premiar o sacar de lado las cosas En ese momento En menos de 24 horas Se decide que la fiscal no era responsable No tenía ninguna responsabilidad Para un jury En esos 10 años Ella no fue responsable No fue responsable De lo que decidió Vamos a hacer nosotros un corte Estamos compartiendo esto A medida que uno también va repasando Se va acordando Pero aprovechamos con Mercedes Para hacer eso Las similitudes que hay Con el caso de Santiago Maldonado El caso de Chueles ¿Verdad? Todos los modos operantes que hay siempre En la desaparición forzada Prácticamente se repiten Si uno no se había escapado entre ríos O estaba en Chile escondido El otro se había ido con la novia ¿Verdad? O con alguien que había conocido Todo el tiempo la culpa es de la víctima Y sobre todo Cuando aparece la fuerza policial Automáticamente se desvía La investigación Con todas chicanas Fake news Yo ahora me estaba acordando De las cosas que decían De tu hermano Porque en ese momento Estábamos en la radio Y todo lo que llegaba Eran noticias Super truchas También la maquinaria La bailante Ayudó un montón Bueno, de eso vamos a hablar ahora Vamos a un corte y ya seguimos Tal vez solo sea una ilusión Y no solo una historia de horror Lo incierto es ya no verte más Un 14 de junio para no olvidar Marcha sin movilización Exigiendo de justicia y represión Repudiando la inseguridad La policía fascista Se acudirá Y ahora ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si fuiste blanco Y un que no sirá Y ahora ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para defender tu salario Frente al ajuste de los gobiernos Para mejorar nuestras condiciones De enseñar y aprender Por un sindicato Que promueva la discusión Política y pedagógica Para formarnos colectivamente Y disputar del sentido común A la cultura del neoliberalismo Y al patriarcado Te invitamos a ser parte Afiliate Aten Capital En las aulas y en las calles Nuestros lugares de lucha En el marco de la pandemia COVID-19 Exigimos al gobierno provincial Y a las autoridades de salud La devolución urgente Del cobro del proporcional De guardias embarazadas Y licencias por largo tratamiento El convenio colectivo de trabajo Nos quitó ese derecho Restitución ya ¿Qué es el cuidado colectivo En el aislamiento social? Según la OMS El 80% de los casos De COVID-19 Son leves Si bien esta cifra No es alarmante Tenemos que tener en cuenta Que el 20% restante Necesitará atención médica En hospitales Y un 5% de ellos Precisarán cuidados En terapia intensiva Se estima Que en la Argentina Antes de la pandemia Había 160.000 camas Para terapias intensivas Sin embargo El 90% Suelen estar ocupadas Por otras enfermedades ¿Qué tiene que ver esto Con el aislamiento social? Este virus Es muy contagioso Si mucha gente Se enferma al mismo tiempo El sistema de salud Corre el riesgo De colapsar Y no dar abasto Así Lo que se busca Es achatar La curva de contagios Para poder atender A todas las personas Que se enfermen También Se gana tiempo Para que el Ministerio de Salud Agregue camas Y acondicione hospitales El aislamiento social Puede ser Desde la organización La solidaridad Y el cuidado colectivo Organízate Con quienes vivas O con vecines Para tareas Que implican salir Podés hacerles las compras O pasear al perro De aquellas personas Que son consideradas Población de riesgo Comprá en pequeños negocios O a trabajadores De la economía popular Así les das una mano Y al hacerlo Ten en cuenta Que no está bueno Que vos te lleves todo Y que el otro Se quede sin nada Algunos sectores Transitarán en el aislamiento De forma comunitaria Y sigan juntando El mango para comer Si querés ayudarles Averigua Qué organizaciones Trabajan en territorio Y contactate con ellas Mantén el contacto Con personas queridas En especial Aquellas que viven solas Aunque a esta altura Ya resulte obvio Lavate siempre las manos Con agua y jabón Cuidate Y cuida al que tenés al lado Es un mensaje De Les que hacemos Barricada TV Y cuida al que tenés al lado